hola te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión el día de ayer específicamente les compartí dos vídeos uno hablando de un bundle de plugins de la gente de mia laboratories que incluía cuatro efectos totalmente gratuitos y luego les compartí un vídeo en el cual hacía la revisión del su más reciente plugin el 358 enhancer mk2 que es un plugin excitador armónico multibanda su sabía acontece que afortunadamente el desarrollador vio mi vídeo les gustó mucho la revisión al punto que me obsequiaron una licencia de ese 358 y pues me dieron la opción de darles a ustedes un código promocional el cual estarán viendo en pantalla en este instante y también lo daré en la descripción del vídeo para que obtengan ese plugin o cualquier plugin de su vasto catálogo con un 15% de descuento adicional sobre el descuento que ya tiene en la tienda es decir si te vas ahora mismo al sitio web de mia laboratories enlace en la descripción te vas a dar cuenta que los productos ya tienen un descuento de un 30% si no me equivoco quizás un poco más en algunos para ser más preciso en la información vamos a irnos aquí al sitio web del desarrollador por un momento por ejemplo tenemos este 58 enhancer mk2 digamos que vas a proceder a adquirirlo obviamente haces el proceso y vamos a mirar un poco entonces normalmente el precio del mismo es de 99 euros actualmente tiene un descuento y está en 79 euros pero con el código que te voy a dejar entonces en la descripción vas a poder sobre ese 79 euros obtener un 15% más de descuento así que es la oportunidad para hacerte no solamente con este plugin sino cualquier plugin de su catálogo de los que están aquí en el sitio web con ese código que te estoy dejando puedes obtener un 15% más sobre el precio que tenga actualmente y tienes a tu disposición no solamente el su más reciente plugin que es el más costoso sino que tienes otros de 39 euros por ejemplo como como toda la suite musical que son tres plugins de ecualización con tres colores distintos en este caso la revisión de hoy voy a centrarme en el green que si lo intentas comprar con este código que te doy tendrás sobre ese 39 euros un descuento adicional de 15% así que si te gusta alguno de estos plugins pues es la oportunidad de hacértelos con un costo rebajado vamos a mirar hoy entonces este musical green mk2 que hace parte de la suite de tres plugin el rojo el verde y el azul si los compara los tres tienen los mismos controles lo que los diferencia es la emulación analógica que implementan es decir cada uno tiene un color o un matiz distinto el rojo emula un equipo analógico de tubo el verde que estás viendo en pantalla un equipo analógico de transistores y el azul un equipo analógico clase a todas en conjunto se convierten en una suite de herramientas bastante increíbles para procesos de mezcla y masterización vamos a mirar un poco entonces este green que nos ofrece en su interfaz de usuario y lo probamos entonces sobre una línea de bajo para ver entonces cómo logramos darle un poco más de ese color analógico tipo transistor y que va a generar entonces armónicos de tercer grados en este sonido debajo tenemos entonces que podemos ajustar redimensionar la interfaz de usuario si utilizas un monitor táctil pues obviamente mayor tamaño más fácil para manipular los knocks con tus dedos tenemos aquí para usar los niveles de entrada hasta más 12 decibeles pero también tienes para reducirlos hasta menos 12 decibeles presionando la tecla control haciendo un doble clic regresas al valor que viene por defecto si estás en mac simplemente presiona cmd tenemos para ajustar la frecuencia sobre un día les es un ecualizador de una banda tú eliges entonces qué banda o qué frecuencia específica en esa banda quieres afectar como en este caso voy a traer con un bajo pues obviamente voy a estar en un rango bastante bajo de frecuencias pues voy a estar en unos rangos no superiores a los 300 hertz ok tengo aquí para usar la ganancia de esa ecualización que voy a aplicar puedo botear hacia la derecha atenuarse a la izquierda pero tengo un multiplicador es decir si por ejemplo con los niveles que yo le voy a aplicar aquí de realce no sientes o percibes el sonido debajo puedes multiplicar entonces con esta opción o si quieres un recorte realmente significativo pues entonces aquí está recortando básicamente el doble tenemos también al lado del color el cual le va a dar un cierto sonido al audio que estemos procesando en un momento lo vas a escuchar que se va a destacar un poco más algunas frecuencias que otras tenemos aquí la distorsión armónica con eso agregamos entonces ese sonido analógico más punch más armónicos al sonido y tenemos para aplicar compresión interesante también porque es un ecualizador básicamente dinámico entonces puedes aplicar compresión al sonido y con esto ajusta los niveles de salida si estás por encima puedes atenuar un poco reducir o si estás bajo en niveles puedes entonces subir tu volumen y tenemos el control para va y pasear todo el efecto del plugin sobre el audio y eso es básicamente vamos a proceder entonces a escuchar tengo aquí un sonido debajo voy a va y pasear el plugin y escuchamos entonces lo que tengo como referencia vamos a reiniciar controles y activamos el plugin entonces ajusto la frecuencia en la cual quiero actuar vamos a estar por allí en 150 y vamos entonces a recortar potenciamos un sonido muy bonito rescatamos es muy musical realmente multipliquemos wow color un poco más de cuerpo entonces al bajo distorsión distorsión armónica vamos clipeando la salida reducimos un poco y comprimimos aplastemos al máximo sin el efecto 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 con baterías con baterías con baterías con baterías aplicamos el efecto sin el efecto sin el efecto y con el efecto ese es el musical green mk2 un excelente plugin de ecualización de una banda pero muy útil entonces para esos momentos que necesites realzar específicamente una frecuencia darles a distorsión armónica un color específico y a la vez aplicar un poco de compresión vale la pena entonces que tú mismo lo pruebes te dejo el enlace en la descripción directamente al sitio web de Mia Labs Mia Laboratories puedes descargar entonces una versión funcional por 14 días y si te aporta realmente a tu proceso le suma pues entonces a través del enlace que te dejo también allí mismo podrás hacerte con la opción de obtenerlo con un 15% sobre el precio que tiene actualmente en el descuento así que es la oportunidad de hacerte con un excelente paquete de plugin a un costo pues mucho menor y como te digo aplica cualquier plugin entonces de la marca me han gustado estos dos que he probado hasta la fecha y seguiré probando en los próximos días más plugin de la marca así que estaría trayéndole la revisión de los mismos espero que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil si así es con un like lo demuestras comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo activa la campana para que cada vez que subo un nuevo vídeo te lo notifique y mantente aquí conectado nos vemos próximamente en un nuevo vídeo bendiciones para vos